El Colegio 18 de Noviembre de la Ciudad de Sosoranga, a través de un programa cívico estudiantil en el cual participaron sus estudiantes, docentes, padres y madres de familia, como también las principales autoridades de este cantón, cumplió con la fecha cívica por el Día de la Bandera Nacional. Y el Ministerio de Educación ha decidido resaltar esta importante fecha cívica con los programas de proclamación de abanderados por estandartes y escoltas, así como del juramento al sagrado tricolor nacional. Los mejores estudiantes de esta institución fueron galardonados con la imposición de las bandas respectivas, que los identifican como abanderados y como escoltas de los pabellones nacional, del cantón y del colegio. Permítanles darles nuestras más sinceras felicitaciones a los jóvenes que son galardonados por su esfuerzo, dedicación y sacrificio. El abanderado del pabellón nacional del colegio 18 de noviembre, sección diurna, fue el joven Luis Fernando Castillo Veintimilla. Y el abanderado del pabellón nacional de esta misma institución, sección nocturna, fue el joven Darwin John Campo Verde. Asumo la actitud honesta de reconocer que este logro es una mezcla de amor, paciencia, exigencia y fe. Comprometen nuestras mayores intenciones de ser cada día mejores. Estas gratas experiencias que nos brinda el estudio nos motiva a continuar en el camino de la superación constante. Seguidamente se dio paso al juramento a la bandera por parte de 23 estudiantes, entre hombres y mujeres, del tercer año de bachillerato. La bandera es uno de los emblemas mayores de la nación y en su homenaje debemos amarla y respetarla como el símbolo sagrado de nuestro Ecuador. Para Ecotel TV y Mundo Visión, Milton Gómez.